¿Cómo es el nombre de Foucault? ¿Empezaron en era Foucault? Sí, ¿qué texto? No te escucho bien, discúlpame, voy a cerrar. ¿Dónde lo leyeron? ¿Y estos textos leyeron los mismos? ¿El panoptismo? Bueno, Foucault nació en el año 1926, murió en 1984. Un intelectual francés, que pueden googlearlo, digamos, tiene una vasta obra, traducida a muchos idiomas. Nosotros acá nos vamos a detener, en esta clase principalmente como que vamos a trabajar un poco más sobre la noción del panóptico, ¿sí? Y vamos a tratar de pensar en esta relación de poder saber verdad. Si ustedes miran el programa de la asignatura en la unidad que corresponde, unidad 8, el programa tiene hasta la 9, ya estamos sobre el final de esta asignatura. La unidad 8 se titula Las dimensiones productivas del poder y el saber en la obra de Foucault. Los temas a destacar son poder saber verdad, una analítica microfísica del poder, la domesticidad y los hogares obreros como resultado de las relaciones de poder. Los que creyeron el panoptismo, ¿qué recuerdan de eso? ¿De qué habla Foucault ahí? ¿Cómo? De las relaciones de poder. Bien, esto lo puedo correr, ¿no? Sí. De las relaciones de poder. ¿Qué más? De la vigilancia. De la vigilancia, ¿bien? No, van a ver que cuando empieza el texto le empieza a decir, bueno, van llegando. Quiero ver la pregunta. Él se pregunta, ¿no? ¿Qué habría que adoptar cuando se declaraba la peste en una ciudad? ¿No? A fines del siglo XVIII. ¿Sí? ¿Qué sería? ¿Qué es una peste? ¿Qué es una peste? Una epidemia. Una epidemia, bien. ¿Y eso qué significa que haya una epidemia? Yo reproduzco el gesto de Dallan. ¿Qué sería eso? Que hay algo que se expande, ¿no? Una plaga. Algo que se expande, que enferma, ¿no? Y en estos casos que podía llevar a la muerte, ¿sí? Entonces, ahí lo que empieza a explicar Foucault es que cuando se declaraba la peste, ¿no? Donde se ponía un acento bien importante, digamos, para poder tener controlada esa peste, ¿sí? La expansión de esa enfermedad era en la división espacial, ¿sí? ¿Cómo se construía esa división espacial? Digamos, manteniendo a las personas dentro de sus casas, ¿sí? Había un vigilante, nadie podía salir a la calle, está, para no enfermarse. Si se encontraba que alguien se había enfermado, inmediatamente habría que apartarlo, porque eso podía generar, digamos, Hola, ¿qué tal? El contagio, ¿sí? Entonces, había encierro, prohibición de salir, vigilantes, ¿no? Que esos vigilantes eran los que cerraban las puertas de las casas de los habitantes de esos hogares, ¿sí? Y esa llave se la entregaba el intendente. El vigilante sabía perfectamente qué personas estaban dentro de qué viviendas, ¿sí? Cuando él los tenía que controlar, las personas se tenían que asomar a la ventana, ¿sí? Dar cuenta de que ahí estaban, entonces ahí él perfectamente podía controlar y registrar quiénes estaban, cómo los veían, ¿no? Van a ver ahí en el texto que pone un énfasis, Foucault, en torno a esta idea del registro, ¿no? De escribir, de anotar, de registrar el estado de la situación, ¿está? ¿Para qué? Para mantener un control, ¿está? Dice, bueno, ese encierro, el agua llegaba por canales, la prohibición de alimentos lo hacían con cestas, dice, trato de decir como las mismas palabras, poleas, ¿no? Para acercarle la comida a la gente, para que lo que se trataba de evitar era el encuentro entre personas, ¿sí? Para evitar, digamos, la expansión de la enfermedad. Bueno, entonces había un sistema de registro permanente, quiénes están, dónde están, con quiénes, qué hacen, qué no hacen, etcétera, ¿sí? Había un control, dice él. Un control que lo que va a generar va a ser como un espacio que va a estar encasillado, ¿no? Imagínense, yo les decía, supónganse, ¿no? Esto vendría a ser algo así. Podría ser redondo, ¿no? Así, ¿no? Donde el control, ahí veíamos recién al principio, ¿no? Que había un control del espacio, ¿no? Yo tenía que saber qué estaba sucediendo en cada una de esas viviendas, ¿sí? Quiénes estaban, qué hacían, cada tanto había que controlar, cada tanto se hacía como una limpieza de los hogares. Entonces, los que estaban adentro salían, entraban unas personas que estaban encargadas de purificar la vivienda, entonces se quemaban unas cuestiones ahí, no sé muy bien qué, ¿no? Como para purificar, retirar la enfermedad, etcétera. Cuando salían los que llevaban a cabo esa actividad, eran también meticulosamente controlados, a ver si no se habían agarrado algo ahí adentro, ¿sí? Toda una lógica del control, ¿no? Del control y del disciplinamiento de las personas, ¿no? Porque todas sabían que cuando aparecía el vigilante yo tenía que salir, mostrarme, ¿no? Generar determinada comunicación con ese vigilante, que ahí lo que va marcando es como gesticulación, ¿no? Formas de presarse, de presentarse, ¿no? Me están controlando, no tengo que estar enfermo, ¿no? Si me enfermo, corro riesgos, ¿no? No solo de morirme por la enfermedad, sino por todo lo que implicaba el tratamiento para apartar al enfermo dentro de esa lógica, ¿sí? De ese registro permanente. Entonces tenemos un espacio que va a estar cerrado, ¿sí? Que va a estar recortado, que va a estar vigilado, ¿sí? Para controlar esta enfermedad, ¿no? Que no se expanda. En este caso, ¿qué vemos? Que los individuos van a ocupar un lugar fijo, porque dijimos, lo que no se quería era que la gente circule, se encuentre, transite, ¿sí? Entonces las personas van a estar perfectamente identificables. El guardia ese que andaba por la calle iba a saber que en tal lugar se encontraban estas cuatro personas, no sé, dos adultos, dos niños con tales características, ¿sí? Y va a saber si ya les habían dado alimentos o no, etcétera, ¿sí? Entonces tenemos un espacio cerrado, recortado, ¿sí? Y vigilado. Eso es importante. Donde esos individuos van a tener un lugar fijo, ¿sí? Se les va a fijar un lugar, ¿sí? Y todo esto va a estar trazado a través de ese registro permanente, a través de la escritura, ¿no? Entonces, este modelo de disciplinamiento, lo que dice Foucault, ¿no? Es que se diferencia, por ejemplo, con el tratamiento de la lepra, que se daba con anterioridad, donde podíamos ver esto así más que nada, ¿no? Donde estarían los leprosos, los no leprosos, ¿sí? Esa lógica, dice él, de exclusión, los que leyeron el texto, ¿no? Ahí están los otros, los enfermos. Entonces, en una sección dice Foucault, ¿no? Frente a la lepra, el sueño, digamos, era de mantener... No sé si está bien así, ¿no? Porque estos estarían como apartados. Creo que sería como más así. Mantener la comunidad pura, ¿sí? A lo patológico, a lo enfermo, lo separamos, lo retiramos. Y toda esa enfermedad, digamos, queda ahí mezclada, homogeneizada, indiferenciada, ¿sí? En ese conjunto de leprosos, por decirlo así, ¿no? Entonces, hay una separación binaria, ¿sí? Algo binario. ¿A qué le suena? Bi. Hay una separación binaria, una organización binaria, si quieren, de la comunidad entre los que están enfermos y los que no están enfermos, ¿sí? En cambio, en este modelo de la peste, ¿sí? Sí, de la peste, no vemos que se separe a los enfermos, sino que hay un control disciplinario sobre estos cuerpos, ¿no? Sobre estos sujetos. Entonces, dice él que ahí el sueño sería el de la comunidad disciplinada, ¿no? Acá se marca como un disciplinamiento. Si en el otro los leprosos quedan como una masa homogénea, caótica, si quieren, indiferenciada, acá no. Cada sujeto está meticulosamente diferenciado, ¿sí? Él va a decir que estos dos esquemas, si bien son diferentes, ¿no? Y uno los podría plantear como opuestos, ¿sí? Durante el siglo XIX uno puede ver que esto, digamos, se va modificando, ¿sí? Y esas dos lógicas, de alguna manera, se entremezclan, se retroalimentan para generar otro dispositivo, ¿sí? Que va a estar vinculada a esa noción del panóptico. ¿Sí? Los que leyeron el texto, ¿qué podrían decir del panóptico, así? En términos generales, lo que recuerden. ¿Como una? ¿Como una? Una vigilancia más psicológica, dice la compañera, que directa. Este modelo del panóptico, ¿en qué está inspirado? En el modelo de cárceles. Bien. ¿Y cómo sería ese modelo de las cárceles? De instituciones. ¿Cómo? De instituciones. De instituciones. Bien. Sí, ahí aparece el modelo Benham, ¿no? Que es, dice, una figura arquitectónica, ¿sí? Donde lo que uno puede ver es que va a ver. Si uno tuviese que dibujar este panóptico inicial, ese modelo. Sí. ¿Un hombre vigilando y que vigile todo alrededor, porque tengo una vista panóptica? ¿Que esté parado, que paró en una torre? Parado en una torre. Que tenga una vista panóptica. ¿Qué más? Panorámica. Sí. No, y desde ese punto central puede ver todo. Desde ese punto central puede ver todo, ¿no? Creo que, sí, seguimos ahí la descripción que hace Foucault. Sería como algo así, ¿no? Supónganse, acá tenemos la torre. Y acá tenemos esa construcción, ¿sí? Donde... Acá, de alguna manera, entra en juego esa idea de lo reticular, ¿no? Que veíamos antes, ¿sí? De identificar qué sucede en cada uno de esos espacios, ¿sí? De esos cuadros. Ahí lo que va a relatar Foucault es que, ¿qué características tiene esa torre central? Ve todo, decían. ¿Algo más? Puedo observar todo. Tiene una vista panorámica. Bien, tiene una vista panorámica, puede observar todo. Ahora bien, en términos más conceptuales, ¿no? Esta noción del panóptico está ahí. El vigilante puede observar todo. ¿Necesariamente va a estar el vigilante? ¿En esa lógica? No. ¿Por qué? Bien, Silva, decir. Esto va a estar vidriado, ¿no? ¿Y quiénes están acá? Las otras personas presas. Los otros. Las otras personas presas, sería en este caso, ¿sí? Regos, no sé cómo decir. Bueno, ¿y ellos qué van a ver? ¿Van a ver algo? No. ¿Cómo? No te escucho. Lo que ven, digamos, lo que siempre están viendo es que está la torre ahí, podríamos decir, de alguna manera, ¿sí? Y él dice, y estas celdas, por decirlo así, también van a tener ventanas, ¿sí? Que dice, en algunos casos van a tener como doble ventana, porque inclusive cuando entra el sol, la luz, cualquier movimiento al que está acá en la torre le da indicio de que está pasando algo, se está moviendo el reo ahí adentro, ¿sí? Entonces, ¿cómo tiene? ¿Vasilio? Ah, sí. Tiene como un control total, ¿sí? Sobre esos cuerpos, ¿no? Porque acá que tenemos, digamos, en este sentido, celdas compartidas, individuales. ¿Cómo es eso? Él, en una... Sí. Bueno, en el relato este dice, ¿no? Individuales. Entonces, y déjenme encontrar una parte, él dice, el punto de vista del guardián es que va a tener, digamos, ¿no? Una multitud observable y controlada, ¿no? Desde esa torre él va a poder observar y controlar a esa multitud, a ese otro, por decirlo así, ¿sí? Desde el punto de vista del detenido, se va a encontrar en una soledad secuestrada y observada, ¿sí? Él va a estar solo, encerrado y permanentemente se va a sentir observado por esa torre. Pero el que está acá no puede ver exactamente qué pasa acá. No tiene certeza de que esté justo el vigilante ahí mirándolo, ¿no? Pero justamente lo que decía la compañera, ese efecto del panóptico, ¿sí? Lo que va a generar, dice él en el texto, va a inducir en el detenido un estado consciente y permanente de visibilidad que garantiza el funcionamiento automático del poder. O sea, esté o no esté el vigilante, ¿sí? El poder se va a estar ejerciendo sobre el cuerpo del detenido, ¿no? Yo no sé si está el vigilante, pero bueno, por las dudas no tengo que hacer determinadas cosas, digamos, que me perjudiquen. ¿Se entiende? Que estén fuera de la regla, ¿sí? Ahí Foucault entra a jugar con esa noción de lo normal y lo anormal, ¿sí? Van a ver cuando él dice, bueno, acá lo que se está poniendo en juego, digamos, en todas estas organizaciones de la comunidad, ¿sí? Donde se van generando diferentes mecanismos para sostener el poder, por decirlo así, ¿sí? Lo que se está poniendo en juego son nociones de normalidad y anormalidad, ¿no? Si tenés, si sos un leproso, sos alguien anormal, enfermo, te aparto, ¿no? Si hay la peste, bueno, tenemos que controlar a ver que no surja la normalidad, ¿sí? En la cárcel tenemos que controlar que estas personas, digamos, se mantengan ahí aisladas en ese encierro, ¿no? Entonces él dice, esa lógica del panoptismo, ¿sí? Podemos decir, no se restringe solamente a esta situación arquitectónica, si quieren, ¿no? De la construcción, dice, eso va a ser algo, eso es algo que se expande, por decirlo así, a nuestra cotidianeidad, ¿sí? Él dice, en un texto dice, cuando uno... O sea, dice, en este modelo BD, lo que vamos a ver es que hay un poder visible, pero es inverificable, ¿no? Yo puedo ver la torre, pero no puedo verificar si precisamente me están controlando. ¿Se entiende esa idea? ¿Sí? Y él dice, y esto no es solamente que se va a controlar, por decir, lo patológico, ¿sí? Lo anormal, sino que se van a estar controlando los cuerpos y estableciendo ciertas lógicas de disciplinamiento para sostener un orden, ¿sí? Para sostener un orden, para que se mantenga la continuidad de determinado orden social. ¿Sí? Y ahí se relaciona el saber y el poder, y no necesariamente tiene que ser una clase, sino que... Como están ubicadas las camas en los hospitales, igual es un tipo de manóptico especial. Bien. Él le va a decir los hospitales, las escuelas, ¿sí? Diferentes dispositivos, digamos, donde lo que se va a pretender va a ser mantener, generar determinado tipo de disciplinamiento, ¿sí? Va a adquirir esa lógica, esa idea de que todo el tiempo yo puedo estar siendo observado, pero eso es algo inverificable, ¿sí? Él dice, eso se traslada, digamos, a nuestra propia cotidianeidad, ¿sí? Se amplía, ¿sí? Dice él, el poder es capilar. Capilar, dice, el poder no es que unos ejercen el poder sobre otros, ¿sí? Él dice, el poder transita, el poder circula. Y todos a su vez somos objeto de ese poder, digamos, y ejercemos ese poder, ¿sí? Ese control, ese disciplinamiento. Que él acá en un momento dice, déjenme ver... Bueno, no vamos a ir tanto para ese lado todavía. Él dice que esta lógica, ¿no? Como decía el compañero, si pensamos en esta lógica del panóptico, y él nos dice, bueno, esto lo trasladamos a nuestra vida cotidiana, y ahí uno puede ver esas relaciones entre el poder, saber y verdad, ¿sí? Lo que nosotros podemos ver es que en esa relación, si nosotros conceptualizamos ese poder, como no que alguien lo ejerce sobre otro, ¿no? Sino que ese poder circula, dice él, en un momento. Tenemos que irnos a las extensiones del poder, donde el poder se hace capilar, ¿sí? En los extremos, no pensar el poder solamente desde, si quieren, el Estado, ¿sí? Pensar como la gente, la institución que ejerce poder es el Estado. Dice él, bueno, no, tenemos que ver en un texto, en otro texto dice, el derecho, ¿no? Como el derecho, la ley, ¿sí? Como sobre nosotros podríamos decir que ejerce cierto poder, ¿eh? Hay cosas que nosotros no vamos a hacer porque son ilegales, por decirlo así. Si cometemos un hecho legal, se nos enjuicia, vamos presos, tenemos una condena, etcétera, ¿no? Pero dice, hay otros aspectos, ¿sí? Donde el poder también entra en juego y como que nosotros somos los mismos controladores de esa normalidad. Nosotros somos como reproductores de esa normalidad, ¿sí? Nosotros también en algún punto somos panóptico, me parece, ¿no? Y él dice, estas lógicas de poder, ¿sí? Entran en relación con determinado tipo de saberes. ¿Qué sería? ¿Qué será determinado tipo de saberes? Por ejemplo, alguien hablaba del hospital acá, la distribución de las camas, ¿no? De la sala, no sé si alguna vez estuvieron, por ejemplo, en la terapia intensiva. ¿Cómo es? Están las camas, ¿no? Bueno, con la gente internada y a veces en el centro están los enfermeros, los médicos, donde tienen todo el monitoreo, ¿no? Ahí podemos decir, bueno, espacialmente, por ahí está esta lógica, ¿no? Ellos ahí controlan cualquier indicio de que alguna persona se descompense o que un familiar está haciendo algo no debido, digamos, dentro de la sala. Ellos están ahí para controlar. Entonces, uno mismo como que también se controla. Entro con el barbijo, me pongo el alcohol en gel, ¿no? Por sí, pero después dice, bueno, está la puerta abierta de la terapia intensiva. ¿Cuántas cosas entrarán por esa puerta, digamos, que si yo no me pongo el alcohol en gel, ¿no? ¿Cuál será la ley? Serían como las prácticas sociales. A ver, ¿las prácticas sociales? Porque en otras materias vimos Foucault y dice que los tipos de saberes vendrían a armar las prácticas sociales y las concepciones del sujeto. Por ejemplo, el hospital, bueno, después va a decir manicomio y eso. Serían como, puede ser. Bien, ahí el compañero, a ver si te sigue, él está pensando, esto, las prácticas sociales, ¿sí? ¿Cómo sostenías a partir de determinados saberes? Sí, o sea, a partir de los tipos de saberes serían prácticas sociales. Va, ahí va ese. Creo que dice eso. Bien, uno puede decir que, por ejemplo, un saber, que él trabaja bastante, uno puede pensar, la medicina, ¿no? Como un saber que genera un discurso de verdad. Y de ahí prácticas sociales que vendrían a hacer, por ejemplo, el armado de las camas, la ubicación de las camas, determinadas intervenciones. Bien, sí, inclusive los propios cuidados que uno puede tener con su propio cuerpo, ¿no? Bien, entonces dice él, para que se puedan, digamos, el poder, dijimos que transita, ¿no? No es una cosa que está fija en un lugar, ¿sí? Ahora, este poder, para poder ejercerse, sostenerse, digamos, va a estar sustentado en determinados tipos de saberes que van a legitimar, digamos, determinadas prácticas sociales que van a instituirse como verdad, ¿no? Ahí cuando veíamos este modelo, por ejemplo, él dice, bueno, y acá cada persona va a tener como su verdadero nombre, su verdadero lugar, su verdadera identificación, ¿no? Entonces podemos pensar que todas esas prácticas sociales, y si pensamos en esta idea de lo normal y lo anormal, digamos, que marca bastante, me parece, el pensamiento de Foucault, ¿sí? Está asociado a que lo que es normal está sostenido a partir de saberes que plantean qué sería la verdad, ¿no? ¿Qué es la verdad? Para ustedes, ¿qué es la verdad? Algo relativo. Algo relativo, bueno, y esa relatividad, ¿dónde está? ¿Cómo la construyo? ¿Por qué digo que es relativo? ¿Puede ser que algo se transforma en verdad cuando la misma sociedad lo reproduce y lo legitima? Porque si nosotros, por ejemplo, no lo validamos, no lo consideraríamos como la verdad, ¿no? Bien, esa verdad, digamos, podemos decir que es un significado que socialmente se va a sostener como válido, ¿sí? Que va a estar sustentado en la construcción de determinado saber, ¿sí? Ahí podemos poner a la ciencia, ¿no? Como constructora de verdades que no deja de estar asociada a relaciones de poder, ¿sí? Él va a decir, entonces, que el poder, dijimos, entonces, que él dice, no hay que tratar de estudiarlo desde las cabezas, digamos, que ejercen el poder, ¿sí? Si no, donde se vuelve capilar, porque ahí uno puede tratar de ver, digamos, la efectividad, por decirlo así, ¿sí? La efectividad de esa organización en torno al poder que va a articular esta idea de qué es lo normal, qué es lo anormal. ¿Quién es sano, quién no es sano? ¿Quién es peligroso, quién es inofensivo, ¿no? Por ese lado tiene que ver esta idea del panóptico, del control, del disciplinamiento, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo, pensando en esta idea del saber y de los discursos de verdad y del poder, digamos, ¿sí? En un momento yo cursé una asignatura que se llamaba Salud Mental, ¿sí? Y en esa asignatura, como que el primer día de clase, nos dieron muchas definiciones de salud mental. Entonces yo me pregunté, bueno, si me enseñan salud mental, ¿por qué no me dicen qué es salud mental? Algo como que uno dice, bueno, ¿estás loco o no estás loco, digamos? Salud mental, ¿no? Eso fue hace mucho tiempo. Y trabajando después en esa misma asignatura, a la conclusión que yo llegué cuando tuve que hacer un práctico, es que, bueno, salud mental no tiene aquel que se desvía de la norma, ¿sí? Y esa norma está construida social, culturalmente, ¿sí? Históricamente, ¿sí? Entonces eso también nos habla Foucault, ¿sí? Que para pensar esta relación, nosotros también tenemos que pensar, digamos, historizar. Dice en un momento él, todo esto tiene una trayectoria, ¿sí? Que eso hay que abordarlo, reconfigurarlo, ¿sí? Entonces él va a decir que cuando pensamos en esta lógica del poder, si quieren, ¿sí? Él dice, bueno, por ahí tenemos que prestar atención, iluminar, ¿no? ¿Cómo se construye esa categoría de súbdito? O sea, ¿por qué todos obedecemos, reproducimos ciertas prácticas, ¿sí? Cientos sentidos, ciertos discursos de verdad, ¿sí? En nuestra cotidianeidad. O sea que el poder no estaría solamente entonces como en el Estado, ¿no? El poder todo el tiempo se está ejerciendo. ¿Por qué? Porque el poder circula, transita, ¿sí? Y tenemos que tratar de ir a ver esa capilaridad. ¿Qué son los capilares? ¿A qué le suena capilar? La raíz. ¿Tratamiento capilar? La raíz. Una base. El pelo. ¿Sí, vieron? Y las, si no estoy equivocada, ¿no? Las arterias, las venas, ¿no? Que van, ¿no? Que trasladan la sangre, que circula por todo nuestro organismo, ¿sí? Y que llega hasta todas las células, ¿sí? Que necesitan oxígeno, nutrientes, digamos. Bueno, hay una aula de los capilares, ¿no? También. Entonces, como llegar a esos lugares infinitesimales, dice Foucault. Uno ahí también puede ver poder, digamos, ¿sí? El poder no va a estar solamente en esa autoridad legitimada, sino que ahí está, transitando, ¿sí? Que todos lo estamos poniendo en acción, ¿sí? Entonces, él dice, bueno, algo interesante sería, bueno, estudiar ese lado, ¿no? Cómo se constituye el súbdito, dice él, ¿sí? Cómo se obedece, de qué manera, qué lógicas, qué contextos históricos, ¿sí? Permiten que se vayan desarrollando distintas prácticas, como mencionaban ustedes. ¿Está? Otra característica, ¿sí? Que le va a dar, acá quiero ver esto, a esta noción de poder. Él dice, no sé si tiene la misma versión en la fotocopiadora, pero al menos, bueno, esto es como bibliografía complementaria, ¿sí? En la clase del 14 de enero del 76, en la página 152, dice él, El individuo es un efecto del poder. ¿Está? Ahí, más o menos. El individuo es el efecto del poder. Y al mismo tiempo, o justamente en la medida que es un efecto, el elemento de conexión. El poder circula a través del individuo que ha constituido, ¿sí? Si quieren, leemos de vuelta para ver esto que estábamos viendo. ¿Se acuerdan que en el primer cuatrimestre, por ahí nos abocamos a pensar esa relación, individuo-estructura, bueno, y ahora en este segundo cuatrimestre, continuamos, ¿no? Me parece que acá hay como algo para pensar esa articulación individuo-estructura. Él dice, el individuo es un efecto del poder. Y al mismo tiempo, justamente, en la medida que es un efecto, el elemento de conexión. ¿Está? Es el elemento de conexión. El poder circula a través del individuo que ha constituido. O sea, ahí vamos, ese individuo no es solamente un sujeto sobre el que se ejerce poder, o es un sujeto que ejerce ese poder, sino que es el que conecta ese poder. Dice él en algún momento, el poder funciona en red. ¿Sí? El poder funciona en red. ¿Está? Y bueno, él va a decir, ¿no? Para analizar esa red, nosotros no tenemos que parar de vista, ¿no? Que siempre va a estar en juego esta idea de la ganancia económica y el interés político. Él, cuando empieza esta clase, al principio, dice, en relación a esta idea del discurso de verdad, ¿no? Dice, y de esa tríada, tenemos que decir la verdad. Estamos obligados o condenados a confesar la verdad o a encontrarla. Dice, tenemos que producir verdad igual que tenemos que producir riquezas. Después de todo, somos juzgados, condenados, clasificados, obligados a competir, destinados a vivir de un cierto modo, a morir en función de discursos verdaderos que conllevan efectos específicos del poder. ¿Sí? Entonces, acá nosotros podemos pensar, me parece, ¿no? ¿Cómo? En nombre de esta idea, ¿no? Que acá sostienen el de la verdad. Tenemos que decir la verdad. Que esa noción de verdad está vinculada, digamos, a esto que estamos viendo que el poder es capilar, ¿no? Que el poder transita, ¿sí? Y que en base a eso se va estructurando la vida social, está diciendo él, ¿no? Esto que yo les decía antes, ¿no? Bueno, el que no tiene salud mental es aquel que se desvía de la norma. Bueno, esa norma es construcción social. ¿Sí? ¿En eso estamos de acuerdo? Las normas, ¿sí? Él va a decir, bueno, creo que en esta materia ya lo venimos viendo bastante, ¿no? Que nosotros cuando hablamos de la norma no estamos pensando en la norma escrita, ¿no? Sino también en esas normas implícitas, ¿sí? En eso es saber que nosotros manejamos, que conocemos, ¿sí? Para sostenernos en el mundo social, ¿no? Es como que si yo no respeto estas normas, ¿sí? Estos discursos de verdad, es como me voy de la regla, ¿no? Entonces a partir de ahí soy clasificado dentro de otra categoría, ¿no? Que por ahí no es, o sea, de la normalidad, está a normalidad, ¿no? Si me desvío de la regla. Bien. Entonces. Entonces dijimos, el poder funciona en red, ¿sí? Y él lo que va a decir entonces es que se van desarrollando determinadas técnicas, digamos, ¿sí? Donde este poder que fluye, que circula, ¿sí? Se va materializando, podríamos decir, en prácticas sociales. A ustedes se les ocurre en este salón, digamos, que podríamos pensar esta noción del panóptico, ¿sí? Como leímos antes que era inducir, bueno, en el detenido, un estado consciente y impermanente de visibilidad que garantiza el funcionamiento automático del poder, ¿no? O sea, el panóptico lo que vendría a pretender, ¿no? Es que el sujeto de manera consciente, ¿sí? Sienta, digamos, perciba que siempre está siendo visto, visibilizado, ¿sí? Que tiene visibilidad. Y eso garantiza el funcionamiento automático del poder. Puede estar o no el vigilante, ¿sí? Yo ya, digamos, individualmente, digamos, ¿sí? Yo ya me estoy sometiendo, digamos, me hago súbdito de esas lógicas del poder. ¿Ustedes parece que pueden... ¿Qué dispositivos se les puede ocurrir, además de estos que mencionaron, por ejemplo, en el salón? ¿Cómo? Yo, ¿qué? ¿Está? Nosotros no sabemos si está o no está filmando, pero ahí está la cámara, ¿no? Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a decir determinadas cosas, movernos de determinada manera, hacer determinados gestos, ¿sí? Inclusive, si no estuviesen filmando, en estos términos más fucultianos, ¿sí? Esa idea de que todo el tiempo estamos siendo vistos, controlados, observados, ¿sí? Esto que veíamos acá, ¿no? Va a garantizar, digamos, ciertos efectos de poder, dice él, ¿no? Y dice, el sujeto, el individuo, si quieren, es un efecto de poder, ¿sí? Nosotros, en tanto individuos, sujetos sociales, digamos, no podemos escapar a esa red de poder, ¿sí? Que es lo que haría que se sostenga cierta noción de comunidad, de deber ser, ¿sí? De vida social, ¿está más o menos? Otro ejemplo, cuando para pensar esta idea de poder saber verdad, que por ahí tiene que ver un poco más con algo de mi trabajo, del trabajo que yo hago, está vinculado por ahí a la fotografía, ¿sí? Uno puede pensar a la fotografía, aquello que ustedes ven en una foto, por ejemplo, ¿qué percepción tienen de la fotografía? ¿Cómo? ¿Cómo? Condiciona cómo debe ser tu cuerpo, si pensamos en las fotos de las modelos, ¿no? Publicitarias, podría ser así. ¿Algo más? ¿Cómo? No entiendo bien, ¿cómo? Bien, pensemos que igual la fotografía, digamos, una vez que está fijada la imagen, digamos, en ese sentido, si vos ya está tomada la fotografía y ahí me pierdo un poco. Podríamos pensar que la fotografía, como decía la compañera, ¿no? Ya tener una cámara enfrente, marca cierta, si quieren, más a la burdina, cierta disposición, ¿no? De nuestros cuerpos frente a ese objeto, cámara, ¿sí? Él dice, bueno, en una parte dice, bueno, no solamente, digamos, los objetos también entran en esta lógica del ejercicio del poder, ¿no? Pues supónganse ustedes, desde que van a, uno va a tomar, nos van a tomar una fotografía y el fotógrafo dice, mire para acá, sonría, quede ese serio, digamos, ahí ya, digamos, uno podría pensar en esos efectos de poder, ¿no? Cómo ese sujeto se va a constituir de determinada manera, ¿sí? O va a desarrollar determinada práctica o determinado gesto, determinada postura, esté o no esa cámara ahí adelante, ¿no? En términos fucultianos, digamos, no hace falta la cámara, ¿no? Pero ahí es donde nosotros podemos como ver más claro el ejemplo, ¿sí? O cuando uno dice, bueno, esta foto salió mal, esta foto salió bien, ¿sí? Ahí entran estos juegos de saber, verdad, ¿no? ¿Cuándo una foto estuvo bien sacada? ¿Por qué uno, cuáles son los parámetros, digamos, ¿sí? Con los que nosotros nos manejamos para entender que una foto salió bien. O salió mal, ¿sí? También podemos pensar, bueno, ahora supónganse, si pensamos en la fotografía con la era digital, digamos, cambió un poco la percepción, la lógica, ¿no? De qué sería, por ahí, antes tomarse una fotografía implicaba una determinada práctica, ¿sí? Como bien diferente a hoy en día que sacamos fotos en cualquier momento, en cualquier lugar, con el celular, con una computadora, ¿no? Antes, cuando no existía, y antes les hablo de hace, ¿cuánto? Veintitantos años, ¿no? Tampoco tanto, creo yo, ¿sí? Treinta años. Cuando las fotografías se sacaban con rollo, no sé si ustedes alguna vez vieron algún rollo fotográfico, ¿sí? Con rollos que venían tantas fotografías, ¿no? Que después esas fotos yo las tomaba, pero yo no las veía hasta que no revelaba y pasaba papel esas imágenes fotográficas, yo no sabía cómo había salido la foto, ¿no? Entonces uno puede pensar, bueno, hay la práctica fotográfica, si queremos pensar en esta idea de práctica, saber verdad, digamos, poder, estaba atravesada por otros sentidos, ¿no? Capaz que, qué sé yo, la gente tomaba fotos cuando eran cumpleaños, eventos importantes, las vacaciones, se fijaba bien cuando iba a sacar la foto, ¿no? Porque después ese rollo había que revelarlo, eso salía plata, pasarlas a papel era otra plata, ¿no? A veces uno guardaba rollos para ir a revelarlos, ¿no? Era como, podemos pensar, otra práctica donde si pensamos en esta idea del disciplinamiento, ¿no? ¿Cómo podemos pensar que estaba constituido ahí el disciplinamiento, si quieren? Yo me disciplinaba al decir, bueno, saco fotos, no puedo, o sea, ahora nosotros con los señores somos unos indisciplinados totales, ¿no? ¿Por qué? Porque sacamos fotos la cantidad que queremos, cuando queremos, en el lugar que queremos, ¿no? Si antes había más limitaciones tecnológicas, que eso está asociado a las nociones del saber, ¿no? Limitaciones más tecnológicas, eso se va modificando, entonces si hay poca luz también puedo sacar. Antes no, si había poca luz, necesitaba un flash, con la luz así doméstica no era suficiente, tenía que tener cierta formación en cómo tomar una fotografía para manejar esas variables, si no las fotos salían mal, ¿sí? Bueno, a ser que tengamos una cámara automática que por ahí ya usaba el rollo cuando necesitaba, ¿no? Pero manejar, me interesa a mí pensar en esta idea de manejar un saber, ¿no? Cuando nosotros manejamos un saber o conocemos un saber, desde esta perspectiva estamos siendo disciplinados, ¿no? Porque estamos adquiriendo ciertos parámetros para entender que determinada práctica es válida, es verdadera, es acertada dentro de ciertos parámetros, ¿no? Por ejemplo, hoy en día como que en este formato digital, ¿sí? Es como que la fotografía, se generaron muchos cambios abruptos, rápidos, ¿no? Las fotografías las podemos sacar en el celular, las podemos enviar desde el celular, las podemos publicar en el Face, las podemos enviar por mensaje de WhatsApp, por mensaje de texto, ¿no? Las podemos subir a Internet y ahí ya adquiere como otra dimensión, ¿no? Entonces uno dice, bueno, si ahí podemos observar ciertas particularidades, ¿no? Sobre esos dispositivos o sobre el dispositivo fotográfico, si quieren, en su era analógica, en su era digital, bueno, esas lógicas del poder, ¿no? Siempre van a estar ahí funcionando, dice él, ¿no? El poder lo que hace es funcionar, ¿sí? Y en ese funcionar, entonces, lo que se van a ir estableciendo son determinados dispositivos, mecanismos, tecnologías, ¿sí? Que van generando determinados tipos de discursos válidos, de determinadas verdades, ¿sí? Que se van alimentando de saberes que legitiman esa práctica, ¿sí? Que nosotros, o sea, que permiten que nosotros podamos ir naturalizando, digamos, esas prácticas sin por ahí tal vez cuestionarnos, ¿no? Bueno, a ver, esta práctica, disciplina, ¿no? Disciplina, ¿no? Bueno, a ver, por ejemplo, con la fotografía siempre se dio, se da como una discusión en torno a la democratización, ¿no? A partir de la fotografía, ¿sí? Que ellos, cuando empezaron a ver cámaras más livianas y automáticas, dicen como, bueno, se dio una democratización de la fotografía porque todas las clases sociales podían tener acceso a sacar fotos, digámoslo así, ¿no? O era más accesible, ¿no? Ahora con el formato digital es como, bueno, si lo pensamos de ese lado es como que hay una hiper democratización de la fotografía, ¿no? Porque antes, todo esto que les decía, había que tener la cámara, comprar el rollo, pagar los copiados, los revelados, ahora es como que, es más, ni siquiera las imágenes fotográficas pasan al papel prácticamente, ¿no? Van circulando por esa red, ¿no? Por esa red de la que habla Foucault que dice, bueno, el poder funciona en red, ¿sí? Entonces, me interesaba marcar esta idea, ¿no? De cómo hay determinados saberes, ¿sí? Que van legitimando o van construyendo esas nociones de verdad, ¿sí? Y que todo eso, en términos de Foucault, está atravesado por el poder, ¿sí? O sea, el poder está transitando en todas esas prácticas sociales. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Más o menos, ¿sí? ¿Qué hora es? Ah, van a ser las 12. Constitución de su... Bien. Entonces, lo interesante acá va a ser que nosotros veamos esta idea de cuando él habla de este ejercicio del poder, no solamente detenerlos en pensar en quiénes ejercen el poder, sino esta idea del derecho, sosténele en un texto, ¿no? Sino pensar en cómo se van efectivizando esas prácticas, ¿sí? Él dice, bueno, tenemos que tratar de ver cuáles son esos mecanismos, si quieren micro, ¿sí? ¿Recuerdan todos esos niveles micro y macro? ¿Sí? ¿O no? ¿A la altura? ¿Micro? ¿Macro? ¿Alguien puede...? ¿Alguien puede...? Bien, ¿sí? Como mayor y menor escala, él va a decir, bueno, pongamos el acento en esos procesos micro, ¿sí? Pero sin perder de vista, ¿no? Que todos esos procesos micros tienen una densidad histórica, ¿sí? Eso es importante para pensar a Foucault, ¿sí? Tienen una densidad histórica que es lo que nos va a poder permitir poder reconstruir esa idea de que el poder está circulando, que se transforma, que se modifica, ¿sí? Y que transita, ¿sí? No sé si está claro esta idea de que transita, digamos, que no se posee, que no es que algunas personas poseen poder, digamos, ¿sí? Sino que esto todo el tiempo se está ejerciendo, dice él. El poder lo que hace es funcionar, ¿sí? ¿Está claro ese día, algún ejemplo de qué sería que ese poder está funcionando? Dijimos, por ejemplo, bueno, dentro de esta sala podemos pensar en la cámara, decían ustedes, bueno, podemos pensar en la cámara, podemos pensar en mi rol, ¿sí? De docente, en su rol de estudiante, también estaría funcionando, ¿sí? Entonces, el poder funciona, ¿sí? No es que se ejerce de unos sobre otros, digamos, está. Y lo que va a decir él, entonces, es cuando uno analiza, por ejemplo, el derecho, ¿sí? Tiene que prestar atención o atender, ¿sí? A que el derecho estaría, digamos, relacionado a un saber, ¿no? A un saber que se va a ir constituyendo, ¿sí? Como decíamos, a partir de esas lógicas de verdad, ¿sí? Esas lógicas de verdad que van estableciendo ¿Qué es normal? ¿Qué es anormal? Por ejemplo, otro ejemplo con la fotografía es, supónganse, cuando se empezaban a ver, digamos, cuáles serían estos rasgos fenotípicos, ¿algo fenotípico? Vieron que nosotros tenemos como información genética, ¿sí? En el nivel celular, bueno, los rasgos fenotípicos serían los rasgos visibles, ¿sí? Si uno, por ejemplo, lo que ve es, no sé si alguna vez fueron a pedir, por ejemplo, un certificado de libre antecedente, ¿sí? Ahí la policía como que llena una planilla y va marcando un montón de rasgos fenotípicos de nosotros. Cómo son las cejas, la nariz, la forma de la boca, las orejas, las frentes, ¿sí? Porque dentro de toda esa lógica, ¿sí? Hay como determinados rasgos que se fueron construyendo históricamente, que por ahí uno piensa como que es medio absurdo, capaz que hoy, que se tengan en cuenta esas cosas, ¿no? Pero que esos rasgos fenotípicos podían indicar ciertas características del sujeto. Violento, celoso, etcétera, ¿sí? Tranquilo, bueno, ¿sí? Entonces, lo que hacía, por ejemplo, en un momento, digamos, con la fotografía, lo que se hacía era que se ponían ahí a determinadas personas y se le hacían como ciertas descargas, ¿sí? Así en el cráneo, como, yo no sé bien esto, ¿no? Pero como zonas cerebrales, donde, si yo le hacía una descarga, generaba algo ahí en el cerebro, ¿no? Donde yo, por ejemplo, le tocaba, no sé, no sé bien cómo sería esto, por ahí estoy como medio inventando, pero sería como que, bueno, le toco la parte más violenta, ¿sí? La parte de ese, toco, hago una descarga ahí, entonces, a partir de la gesticulación del individuo, se iba clasificando, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensamos en estas lógicas del poder, de saber y de verdad, y tratamos de pensar en esta relación normal a normal, ¿sí? Lo que nosotros podemos ver es que, digamos, la ciencia hace su contribución. Esto que les cuento yo de esos experimentos lo hacían científicos, ¿no? Tratando de ver, bueno, qué gesticulaciones tienen aquellos que tienden a robar, ¿sí? Qué rasgos fenotípicos tienen aquellos que tienden a ser violentos, ¿sí? Entonces, tratando de dar esas explicaciones, ¿sí? A partir de una lógica como bien determinista, ¿no? Y donde ese discurso de verdad, o sea, los rasgos del violento son este, este, este y este, ¿sí? Se van generando, digamos, discursos de verdad, y esos discursos de verdad, digamos, se van haciendo cuerpo, ¿sí? A través de esta lógica, estos efectos de poder, ¿sí? Que van determinando a los sujetos, ¿está? Ese es, bueno, es un ejemplo bien conocido ahí dentro, por ahí, de la fotografía, ¿no? Pero ahí van a ver en el texto de Foucault que él dice la gesticulación, ¿no? Los, digamos, si uno trata de ver esos efectos del poder, lo puede ver en estos niveles microscópicos, ¿no? Que hasta puede llegar a la gesticulación de los sujetos, ¿no? Qué gestos hacemos, qué gestos no hacemos, cómo nos movemos, bueno, además, ¿no? Cómo nos vestimos, cómo hablamos, las tonalidades de la voz, digamos, ¿no? Todo el tiempo, en esas prácticas, ¿sí? En esas percepciones, podemos decir, uno puede ir viendo cómo va transitando ese poder, ¿sí? Cómo se va haciendo efectivo, cómo se va haciendo carne, ¿sí? Cuerpo, dice Foucault, ¿sí? En el cuerpo. Lo que va a ir diciendo es que, si bien en un primer momento, por ahí más en esta idea, ¿no? Que veíamos acá, que estaba el vigilante, que si yo estaba, por ejemplo, viviendo en esta casa, yo sabía quién era el vigilante, su nombre, yo lo iba a identificar, yo iba a saber qué tenía que hacer cuando aparezca, ¿no? Hay todo una... Todo tiene nombre, podríamos decir, ¿no? Yo sé quién es el vigilante, el vigilante conoce mi nombre, cuando él aparece yo tengo que salir, avisarle que estoy acá, él tenía que controlar que si no había un muerto, si no escondíamos un enfermo, etc. Todo ahí uno puede pensar que hay como ese control espacial meticuloso, y acá, podemos pensar, el panóptico, donde como que ahí pareciera que prima un poco más, como una especie de anonimato. ¿No? Allá están los presos, los detenidos, ¿no? Que yo los tengo perfectamente identificables, pero bueno, a este sujeto que está acá, yo en realidad no lo estoy viendo, ¿no? El súbdito, ¿no? El que está del otro lado, ¿sí? No tiene como tantas herramientas para conocer, digamos, que bueno, ahí llegó el controlador, ¿sí? El vigilante, como veíamos acá cuando se trataba de controlar la peste. Está en este acá lo que primaba era esa lógica de exclusión, ¿sí? Y acá lo que vemos que prima es esa idea de ese ojo todopoderoso, omnipresente, ¿no? Que está en todos lados, ¿sí? Bueno, si quieren acá paramos cinco minutitos y después volvemos y ahí ya vamos como cerrando un poco, ¿sí? Igualmente en el práctico se les pregunta quién era el ídolo en los campus, según la película de Bourdieu. Así es la pregunta, ¿no? El ídolo de los estudiantes. ¿Eh? Dígalo. Foucault. ¿Por qué? Y en la película, ¿Bourdieu, por qué? ¿Bourdieu habla de Foucault? ¿Dice algo de Foucault? Sí. ¿Qué dice? Yo no vi, yo no la vi, díganme. ¿Qué dice de Foucault? Dice, él vincula los estudios de Foucault, las investigaciones de Foucault, al propio Foucault, digamos, persona, ¿sí? ¿De qué manera? A ver, él era homosexual, Foucault murió de SIDA, ¿no? Él era homosexual y... Bien, entonces podemos decir que... su propia condición de sujeto, podríamos decir, ¿sí? De alguna manera fue lo que motivó sus investigaciones, digamos, pensar en los anormales, en los marginales, en los enfermos, en los homosexuales. ¿Usted qué anotó? Transformó sus problemas sexuales en problemas científicos. Bien, ¿escucharon lo que dijo la compañera? ¿Transformó sus problemas? ¿Sus problemas? Sí. ¿Sus problemas sexuales? En problemas científicos, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué reflexión les merece eso a ustedes, digamos? La normalidad. Anormalidad. No la norma. Anormalidad, digamos, ¿sí? Está bien, por ahí podríamos pensar, ustedes, ayúdenme, ¿sí? Que la obra de Foucault va a estar atravesada, digamos, por esto, por su propia subjetividad, ¿no? De ser una persona que no encasillaría tanto en esas lógicas de normalidad, ¿no? Y que estaría más con sus pies en la anormalidad, ¿no? En esos que se desvían de la norma, ¿sí? Porque recuerden que en esta idea, ¿no?, de la productividad del poder, que nosotros estábamos ahí repasando con los compañeros, ¿a qué les suena que uno piensa decir productividad del poder? ¿Qué les parece? ¿Con qué tiene que ver eso? La productividad del poder. Arriesguen así. ¿Un? ¿Les parece que al vinculado lo aceptable, digamos? ¿Puede ser la reproducción? La reproducción. Acá los compañeros decimos, bueno, si pensamos en la noción de productividad del poder, la compañera hace referencia a la aceptación y el compañero hace referencia a... A la reproducción. A la reproducción. ¿De qué? ¿Cómo? Sería lo mismo, o sea, si se reproducen las concepciones sociales de una noción de productividad, uno logra ser aceptado y vinculado con los normales. Con los normales. Sí. Y en términos más, si le ponemos como un tinte más fucultiano, ¿qué podríamos decir de eso? Del ser aceptado. Pero su cosa se tenía, en ese tiempo se tenía un prejuicio y se encarcelaba a las personas, a los empleados, a los homosexuales y a las mujeres que se han embarazado de su jefe. Él no decía que era muy normal, sino que todos estábamos al rastro de la locura. Como estaban inconscientes, no sabíamos si la poseíamos o no. Yo no sabía quién era el que, o sea, como que todos estábamos locos. Porque no sé, él quería concebir lo que era normal y anormal. Y como que no, hacían incluso la festival de... La fiesta de los locos. La fiesta de los locos. Sí, a ustedes les parece que él como que... Él quería definir lo normal y lo anormal, así digamos... No, pero quería en el diablo, ¿no? ¿Cómo? No, quería ver por través esa separación de lo normal y lo anormal. Bien. Bien, podríamos pensar que él lo que estaba interesado es decir, bueno, ¿por qué? El compañero hablaba de la reproducción. Ahí, ¿cómo les va esa idea de la reproducción? Cuando yo logro enderezar una conducta, no sé si puede ser, si está correcto o no. A ver. Aplicando el saber, tengo el poder, entonces logro disciplinar a la sociedad. Aplicando el poder, no, ¿cómo dijiste? Aplicando el saber, no sé. ¿Ejerzo el poder? Aplicando el poder, ejerzo el saber. Me perdí. ¿Cómo? Para disciplinar a la sociedad. Bien, sí. No sé si como que la noción de aplicar, ¿no? Es la más justa, pero bueno, se entiende, ¿no? Podemos pensar en esta tríada que veíamos antes, ¿no? Que uno podría pensar, bueno, yo no podría pensar tal vez la construcción de saber desfamiliarizada, sin tener en cuenta la idea de que se construyen nociones de verdad y que están estas lógicas de poder, ¿no? ¿Y cuándo les parece que estaría presente la noción de productividad del poder? ¿A qué eso sería necesaria de la productividad del poder? Al producto, no está mal, digamos, ¿sí? Al producto. ¿Y con qué tendría que ver eso, no? El individuo es un aspecto del poder, ¿no? Sí. ¿Vieron cuando empezamos la creación? Bueno, acá podemos decir, ¿no? Que Foucault va a decir. A mí me parece que esa noción de la productividad del poder la tenemos que asociar a... La productividad del poder y del saber va a estar asociada a sostener o mantener la continuidad de un determinado orden social, ¿sí? Y que ese orden social va a estar constituido, ¿sí? Por esa relación entre lo anormal y lo normal, ¿sí? Digamos, Foucault tiene una perspectiva marxista, ¿sí? Él va a estar pensando, o sea, esta idea de normal a normalidad, bueno, él está pensando en ideas de desigualdad, ¿no? ¿Cómo es que funciona el poder? ¿Cómo que se construyen estas categorías de los marginales, los enfermos, los homosexuales, digamos? ¿Por qué son tratados como son tratados? ¿Por qué son clasificados de esa manera? Me parece que acá cuando nosotros pensamos en esta tríada, ¿sí? O cuando vemos acá, o cuando vemos acá, ¿no? Leproso, el sueño de la comunidad pura, cada uno encasillado en su vivienda, cuando aparece el vigilante, me hago presente, ¿sí? Ahí lo que se está haciendo es generando ciertas clasificaciones de los sujetos sociales donde, digamos, me parece que lo transversal, ¿no? Va a ser normal a normalidad, pero atravesado por sostener determinado orden y que ese orden sea productivo, ¿no? ¿Se acuerdan que yo hace un ratito les leí, no me acuerdo, pero decía acá, bueno, en última instancia lo que se nos pide es que seamos, que produzcamos, ¿no? Que las prácticas sociales, digamos, sean productivas en términos de una lógica capitalista, ¿sí? Maximizar la ganancia, él va a decir, bueno, estos sistemas de disciplinamiento, digamos, se van afinando, ¿sí? A medida que son más baratos, ¿no? Menos costosos, más masivos, ¿no? Ahí es donde uno podría ver la efectividad de ese panoptismo cuando lo vinculamos a esta idea de la autovigilancia, ¿no? Ahí, digamos, estaría eso de lo micro para pensar el panoptismo, ¿no? Esa autovigilancia, ¿no? No sé si dice la autovigilancia, ¿querés? Sí, piensen que allá había un otro externo, ¿no? Que pasaba casa por casa vigilando al externo de la peste y acá, en cambio, como que el sistema se vuelve más efectivo que quiere, ¿no? Ya hay un solo guardia en el centro de ese modelo panoptico, ¿no? Y en realidad, yo no sé si está el guardia parado ahí todo el día o no, pero internalizo de tal forma la disciplina que oriento mi comportamiento hacia ese control, ¿se entiende? Está clara esa idea de internalizar esas formas del poder, del autodisciplinamiento, ¿sí? Digamos que es algo que está inscripto en nuestros propios cuerpos, digamos, ¿sí? En nuestras prácticas, en nuestros sentimientos, ¿no? Estamos atravesados por eso, ¿sí? Pensando un poco en Foucault, digamos, y en la asignatura, ¿sí? Y que ustedes están próximos a entregar el parcial domiciliario, por ahí nosotros lo que recién pensábamos era repasar un poco las preguntas del parcial domiciliario donde tienen que hacer referencia a Foucault. ¿Les parece que las miremos un poquito para ir pensando lo de la clase? Bien, la pregunta de Foucault tenemos la 2, la 3... La 2 y la 3 nos vamos a centrar porque después la 5 es como la de la domesticidad del... Que esa, digamos, hoy no lo trabajamos tanto, ¿sí? Pero en la 2 dice, ¿cómo se presenta en la película la penetración del poder en los cuerpos? Acuérdense que el parcial se hace mirando la película Amores Perros, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo les parece que uno podía dar cuenta, ¿sí? De que... Dar cuenta de esta noción, de esta idea, ¿no? La penetración del poder en los cuerpos, pensando en la película. ¿Alguno ya empezó a diseñar las respuestas del parcial? No. Bueno, a algunos se les ocurre... ¿Todos vieron la película? Sí, a ver. ¿Puede ser cuando el hombre que viene a estos perros, no recuerdo el nombre... Sí, ¿cómo era? ...hacía vigilancia a este socio que quería matar o que le habían pagado para matar. Hacía una vigilancia que miraba todo el tiempo, a ver qué un momento tenía, con quién andaba, los horarios, el auto, entero. Ahí podemos ver la penetración del poder en los cuerpos. Cuando él vigila, digamos, ahí podríamos como concretar ahí, digamos, la... ¿Con la? ¿Con la? Con la hija de... Acá me surgió una duda a mí, a ver, vamos a comparar. La noción de la penetración del poder en los cuerpos está directamente asociada a sentirse vigilado, digamos, por otro. Ellos dicen cuando el de los perros vigilaba al que tenía que matar, secuestrar, ¿no? Si nosotros hacemos de pensar como más micro, digamos, ¿no? Esa penetración del poder en los cuerpos, ¿se les ocurre alguna otra escena de la película? No es que está mal esa idea, ¿no? De que cuando están vigilando, pero bueno, nosotros acordémonos que él va a decir, bueno, después no es necesariamente estar vigilante en la torre y yo me comporto de determinada manera, ¿no? Entonces, en la película podemos ver eso, ¿no? No necesariamente hay alguien vigilándote concretamente, pero uno actúa de determinada manera, ¿no? Por ese poder que penetran los cuerpos, por decirlo así, de alguna manera. Sí, es los hermanos. A ver. Uno estaba con la mujer, con la chica, que tenía mujeres, y después el otro que estaba enamorado. Sí. Chica. Cuando estaba con ella sola, fue de alguna manera, pero cuando estaba el hermano, digamos, que era más sumiso. Sí. ¿Quién era más sumiso, la chica? No sé, Octavio. 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 Bien, bien. Eso creo que puede ser un ejemplo, ¿no? Como la actitud, digamos, ¿no? De una persona, dependiendo, digamos, de quién tenga enfrente, pero no es que necesariamente lo está vigilando, ¿no? Pero ahí, digamos, uno puede decir, bueno, la penetración del poder en los cuerpos. Había un ejemplo que se me ocurre, ahí quiero ver si están todos de acuerdo. Es, por ejemplo, ¿vieron el señor de los perros? ¿Sí? Ya sobre el final. No sé si llegaron al final. Pero ya sobre el final, ¿no? Cuando él, como, vieron que se prepara, ¿sí? Como para salir. Y ahí va a la casa donde vive la hija, ¿no? Se mete así a escondidas, ¿no? Revisa. Pero vieron esa instancia donde él ahí se baña, se corta las uñas, se corta la barba, ¿no? Se arregla. Se pone el traje. Se pone el traje, ¿no? Capaz que ahí, ¿a ustedes les parece que ahí uno podría pensar en esa idea de la penetración del poder en los cuerpos? ¿Por qué? También porque él es antes, o sea, cuando él empieza a arreglarse, aparece como otra persona completamente distinta. ¿Cómo qué? Arreglada y enfocada, como que no hay otra presencia. Podría ser, ¿no? Ahí cuando vemos, por ejemplo, cuando anda con los perros todo sucio, una banda de perros con un carrito, ahí si nosotros lo vemos en la calle, ¿dónde lo ponemos? ¿Dónde lo clasificamos, por ejemplo? Excluido, anormal, ¿no? Mendigo, marginal, ¿no? Y hay capaces que uno dice, bueno, la productividad del poder, por decirlo de alguna manera, ¿no? La efectividad, cuando él como que ya se quiere salir de ese lugar, por decirlo de alguna manera, lleva adelante determinadas prácticas que nosotros las podemos asociar a ese disciplinamiento, ¿no? Cortate el pelo, cortate las uñas, bañate, afeitate, ¿no? Y eso uno lo hace, digamos, y eso tiene que ver con esto que Natalia ahí les remarcaba, esa idea de la autovigilancia, ¿no? Cortarme el pelo, salir peinado, lavarme la cara, ahí sí como vamos a eso micro, a eso infinitesimal. Una de las cosas que tiene muy clara como protagonista esta es Echeverría. Sí, ¿es el señor Echeverría? No me acuerdo yo. El apellido. El chivo. El chivo, le decían, claro. Bueno, Echeverría, sí. Él se va tomando durante diferentes circunstancias fotografías. Ah, bueno, eso es parte de la consigna B. Sí. Y esas fotografías las va poniendo, emplazando entre su hija y su esposa, ¿sabés? Y las va configurando. Obviamente que la primera que pone o la que está en una situación muy anterior. Después pone cuando está en situación de vecindad y al final es cuando él se arregla, se cambia, etcétera. Se saca otra vez una foto y es la que le deja en la casa a la hija. Sí. Entonces ahí usted estaría diciendo, bueno, ahí también podemos ver la... Ahí uno puede percibir la materialidad del disciplinamiento, ¿no? Inclusive cuando, si él se saca esa fotografía, una vez que está normalizado, ¿no? Me afeité, me bañé, tatatá, me saco la fotografía, ¿no? Es como que ahí se materializa esa idea de normalidad, ¿no? Además piensen que todo eso lo hace buscando la aceptación de la hija. O buscando volver a tomar contacto con ella y a contar la historia de por qué se alejó, de por qué ahora vuelve, por qué va a buscar, ¿no? Entonces parece que él necesita producir toda esa transformación en su cuerpo, volver a ese otro, en cierto sentido, para ir al encuentro de la hija perdida, abandonada, hace muchos años, ¿cierto? Sí. ¿Andrea? ¿Podría ser entonces el poder de la conducta social o de lo afectado socialmente que es autotoxicente? Sí, digamos, eso estamos diciendo que nos dice Foucault, ¿no? Dice, el poder transita, ¿no? El poder se ejerce, pero bueno, además se me ejerce, digamos, ¿sí? Está bien, digamos, ese disciplinamiento, ¿sí? Claro, está asociado a esa idea de la autovigilancia, ¿no? Yo para, como decía Natalia, de pronto, si pensamos en ese horizonte de la aceptación, ¿sí? Aceptación en el mundo de los normales, por decirlo así, implica llevar adelante determinadas prácticas. Esto que decía yo, ¿no? Si yo no llevo adelante determinadas prácticas, me desvío de la norma, soy anormal, digamos, ¿sí? ¿Está? Está más o menos esa idea, entonces, ¿cómo pensar esa idea de la...? ¿Otro ejemplo? Esta idea de la penetración del poder. No vale que lo pongan en el parcial, ahora esa. ¿Algún otro ejemplo? ¿Algún otro ejemplo? Disculpe, entonces está bien, ¿no? Yo me quedé con el ejemplo que no sé. Sí. Y entonces, como que esta chica no quería estar con el hermano, ¿no? Por el tema de la aceptación, por cómo la gente lo va a ver, por qué tiene que quiere, digamos. Puedo decir que la chica no quería estar con Octavio porque ella tenía una familia con el otro chico. Claro. No me acuerdo el nombre. Sí, eso podría ser. Yo ahora como que eso no lo tengo tan presente ahora de la película, ¿no? Pero bueno, vos ahí lo tenés que tratar de mirar y tenés que pensar, bueno, sí, ¿cómo decir? Dentro de esta lógica de la normalidad, ¿sí? Sostener la familia, digamos, ¿sí? Ese vínculo familiar, nuclear, doméstico, estaría como dentro de los carriles de la normalidad. Digamos, por eso ella estaría rechazando eso. Yo no sé si eso está como tan presente en la película. Yo ahora no recuerdo, no recuerdo si es como que ella no lo acepta por eso. ¿Octavio podría ser como el protagonista, el dueño de los carros? Sí, Octavio. Mira a su puñada. ¿Entonces? Claro, y él empieza como a provocar una escena y la lucha de los perros, a él le da poder para adquirir el dinero que no tenía su hermano. Y es como que si fuera que va conquistando desde bajo ese aspecto, o él cree que está conquistando a su puñada. Que en un momento se da una situación de relación, pero después al final él queda solo. Ella no se va con él. Claro, bueno, ahí tendríamos que pensar, para poder explicar estas escenas, pensar esta idea del poder, ¿no? Foucultiana, y ver si ahí eso nosotros lo podemos, si la escena la podemos desmenuzar a partir de esa noción de poder, ¿sí? Porque si no hay como que, bueno, sí, él está insinuando tal cosa, pero hay como que darle una vueltita de rosca más desde la noción, desde Foucault, ¿sí? Pero podría ser, digamos, porque hay que encontrarle la vuelta nomás, ¿sí? Pero podría ser, en los dos casos, me parece. Hay que ver ahí cómo bien argumentan en la respuesta la penetración del poder en los cuerpos, digamos, ¿sí? Pero me parece que no son erradas, pero hay que pensar un poquito más, me parece, ¿sí? ¿Algún otro ejemplo? Idea. Podría ser, sí. O sea, si nosotros pensamos desde Foucault, la penetración del poder de los cuerpos es algo, ¿cómo decir? Absoluto. No sé cómo decir. No es que a veces sí, a veces no. Por eso le digo, en cualquier escena uno podría explicarlo, pero tiene que tratar de ahí, de encontrarle la vuelta, digamos, ¿sí? No es que uno puede ser que como que en una escena sea más palpable, ¿sí? Más aprensible que en otras escenas por ahí, ¿no? Pero me parece que eso está como presente en realidad en cualquier situación, ¿no? Sí, por ahí algo más general, más allá de la película y las consignas que estamos repasando. Esto que dice Villa es importante, de la argumentación, ¿no? De construir un argumento para sostener, entonces, la escena que voy a elegir. Porque piensen que es un trabajo escrito, ¿no? Que ustedes tienen tiempo para elaborarlo. Yo tengo que resolver un parcial acá en dos, tres horas, a eso me refiero. Entonces, es un trabajo de cierre, además, donde se recupere un proceso del año y donde hacemos énfasis en eso, en la construcción de una argumentación escrita, en que ustedes puedan sostener una idea, ¿no? Después de un año, recorrido, donde, bueno, todo un proceso transitado de distintos actores, de distintos acercamientos. Entonces, por eso también está detallado, ¿no? Las formas de presentación. Esto es, vamos a mirar eso. ¿Cómo se entrega un trabajo académico en una universidad? ¿Cómo se escribe? Por eso también es importante, por ejemplo, cómo citar, ¿no? Digo, a diferencia de otros trabajos o de otros parciales, en este, estamos mirando eso. Estamos mirando las formas, ¿no? Y cómo se construyen las respuestas y cómo se las argumentan. Entonces, ustedes pueden elegir otra escena que quieran. Pero la idea es que puedan hacer ese cruce con el autor y argumentarlo desde ahí, ¿no? Elijo esta escena y acá, desde el cobre, el poder de tal forma, ¿no? Que eso esté claro. ¿Cómo construir una respuesta escrita? Sí, acuérdense, tuvieron que yo les pregunté al principio si ya habían empezado a pensar las respuestas, ¿sí? Porque acuérdense esto, que escribir lleva tiempo, ¿sí? Y como que acá no es lo mismo como los parciales presenciales que ustedes estudian, estudian, vienen acá y largan todo, ¿sí? Ahí es como que en su casa van a tener que ir masticando las respuestas. Probablemente tengan que volver a mirar la película, volver a repasar las escenas que ustedes elijan, volver a mirarlas, ¿sí? Detallarlas, ¿sí? Pensar de vuelta las nociones de Foucault, ver sus notas, ver cómo analizan, ¿está? Y uno acá considera que hay más tiempo para... O sea, tienen hace un tiempo ya las consignas, tienen más tiempo para elaborar las respuestas, ¿no? Entonces, como que ahí uno... No espera respuestas de parcial presencial, sino respuestas un poco más elaboradas. Lo que pasa es que hay ciertas... Esta escena que yo le mencionaba... Sí. Es como que ya se focaliza más a Bourdieu. Cuando él habla de poder y de Octavio, es como que va ejerciendo el poder sobre la autoridad que venía teniendo su hermano, Con respecto a su mujer, ¿no? Y ahí, ¿por qué más se acerca más a Bourdieu? Si estamos hablando de noción de poder, ¿no? Él ve desde dentro de la casa la situación familiar que su cuñada tiene con las manos. Sí. La situación de violencia. Él quiere cambiar esa situación. Por eso, en más de una oportunidad, le plantea a su cuñada que se vaya con ella. Pero no tenía como... Ni bajo. ¿Qué perspectiva hacer que ella se fuera con la violencia? Está bien. Eso no tiene mejor idea que hacer que es un terror... Hay usted... Pensando en esto... Pensando en esto que marcaba Natalia, ¿no? Ahí si ustedes describen la escena... Es el primer paso. Describir detallada la mente de la escena. El segundo paso es decir, como dice Bourdieu, y ahí ver, no sé, la asociación que ustedes hacen a Bourdieu, y ahí tiene que estar claro eso. Acuérdense que la respuesta no queda solo decir, bueno, respondo. La uno me dice hábitus, ¿no? Tres ejemplos. Y describo tres personajes. No. La descripción de esos tres personajes tiene que estar sostenida en lo que yo estoy explicando que es hábitus, ¿sí? Acuérdense que cuando ustedes escriban, tienen que escribir como si se dirigiesen a alguien que no conoce. No den por supuestas las nociones, ¿sí? Porque ahí la respuesta va a estar incompleta, o chava, hasta luego, o errónea, ¿sí? Si ustedes no... A nosotros nos va a importar... Lo que nos importa es que expliquen los autores y que eso lo vinculen a la película, ¿sí? Pero la explicación del concepto del autor tiene que estar clara. Y el otro paso es vincularlo a la película, ¿sí? Pero como que ahí tienen dos niveles, ¿no? Ese nivel más descriptivo, si quieren, de escribir la escena, y el nivel más analítico sería de aplicar esas teorías a la escena, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que decir, bueno, si yo digo se acerca más a Burdier, bueno, ¿desde dónde se estoy diciendo que se acerca más a Burdier? Por la noción de espacio social, de campo, de hábitos, ¿sí? Eso tiene que estar como claro. Claro que no se preste a confusión, digamos. ¿Explicamos la escena y bajo qué perspectiva planteamos nosotros? Claro, si usted responde, por ejemplo, la 4, ¿qué hace yo? La 3, ¿sí? Que es sobre Foucault, ya sabemos que ahí nos va a hablar de Foucault de entrada. Usted ahí después tiene que decir, bueno, por ejemplo, si pensamos en la noción de circulación del poder, ¿sí? De Foucault, que se entiende en estos términos, ¿no? Que esto, que el poder no es que, no sé, el Estado ejerce el poder sobre todos los sujetos, ¿no? Sino que ese poder va transitando, fluye, es modificable, transformable, etcétera, que circula, ¿no? Que circula, que es dinámico. Bueno, tengo que explicar eso y decir, en esta escena se puede percibir esta idea, ¿cuándo? Y ahí escribo la escena. Pueden empezar por donde quieran, pero esas dos partes, concepto, descripción de la escena y la vinculación, eso tiene que estar claro, digamos, ¿sí? Ahí es como que ustedes se la juegan, digamos, ¿no? Dicen, bueno, acá yo veo circulación del poder, acá veo penetración del poder en los cuerpos, acá veo el espacio social, ¿sí? Acá veo campo, ¿sí? Pero bueno, si digo el espacio social de F, como un espacio social, bueno, explico la noción de espacio social, ¿no? Hay posiciones, hay capitales, todo eso se explica en el domiciliario, ¿sí? Y ahí lo vamos vinculando a la película, ¿está? Bueno, esta idea de la circulación del poder, ¿no? No sé, es al principio cuando están en la cocina, dice acá, Susana llega a la casa y se desarrolla una cena en la cocina, de la que participan primero ella y su suegra, y luego el resto de los integrantes de la familia que van llegando y van comiendo, ¿sí? Se van sumando a la mesa para comer, digamos. ¿Podemos dar cuenta de la circulación del poder en esa escena? ¿Recuerdan la escena? ¿Sí? Bien, ¿y ahí qué pasaba? Cuando están ahí, primero la suegra con Susana, ¿conversaban? Bien, que no iba a poder cuidar al bebé. ¿Qué más pasaba en esa escena? ¿Qué más pasaba en esa escena? Bien, ¿no? El acuñado y es como el ciclo de atribución que comenzó a volar. Circula el poder, ¿sí? Como que si la palabra, digámoslo así, en algún momento en la escena se condensa en un sujeto, digamos, después eso va mutando, va circulando, va pasando de uno a otro, ¿sí? Esa idea de, entonces, que no es que el poder está en un lado, fijo y quieto, y de ahí, digamos, se ejerce represión, ¿sí? Sino que ese poder va circulando, como dice, todos ejercemos ese poder y a su vez, ¿cómo sería? Ejercemos ese poder y a su vez, no, se nos ejerce, digamos, por decirlo de alguna manera. No por otro, sino inclusive por esta autovigilancia de la que estábamos hablando antes, ¿está? Esa idea es como bien importante, que piensen que ese poder circula, transita, es dinámico, digamos, en ese dinamismo que puede llegar a, como dicen, a esos espacios infinitesimales, ¿no? A esa capilaridad que también tiene, que, digamos, como, no sé cómo decir, como esa extremidad, ¿no? Que se condensa en esa autovigilancia, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Sí, ese extremo, digamos, que uno lo puede llevar desde la autovigilancia. ¿Por qué? Porque para pensar estas lógicas del poder, no es que estamos, Foucault no está pensando en algo sincrónico, ¿no? Como una foto fija, sino que él le presta bien atención a esta idea de que hay que historizar, ¿no? Hay que ver qué pasó históricamente, hay que construir densidad histórica, ¿sí? Para poder pensar esa lógica del poder, digamos, ¿sí? Ese efecto de poder que constituye al sujeto. ¿Sí? Y yo les diría que pongan los que se les pide la consigna, porque como que eso va a haber que corregir de un viernes a un martes. Traten de respetar. Si ustedes para agregar un ejemplo les da, piensan que le da más claridad a su respuesta, bueno, está bien, bienvenido, ¿no? O sea, no, si necesitan dar más ejemplos para sentir que su respuesta está mejor construida, sumen, pero por ahí no sumen por sumar, digamos, ¿sí? Sí, sí. No sé si por respuesta, pero al menos por extensión total debe estar. Bueno, en el punto B, como para rapidito, vieron que ahí les damos como unos tópicos, fotografía, muerte en tierra, luto, lícito, ilícito, ¿sí? Ahí lo que tienen que hacer es elegir uno y desarrollar una reflexión sociológica, sociológica, nutrida con cualquiera de los temas abordados en el programa de la materia, ¿no? Entonces, en esa reflexión, ustedes pueden traer distintos autores que fuimos trabajando, ¿sí? En la asignatura, tienen que elaborar un texto de nómada de dos páginas que tenga ese desarrollo conceptual y una reflexión grupal, ¿sí? Una reflexión grupal, colectiva, en la que pueden incluir, pueden hacer referencia a problemáticas actuales que a ustedes les parezcan interesantes. O sea que, por ejemplo, si del ítem, de los ítems que les dimos, eligieron, no sé, la fotografía, no sé, necesitan la fotografía, la fotografía, bueno, pueden comentar ahí, bueno, sobre la película, qué presencia les parece a ustedes que tienen la fotografía en la película, o la muerte, o los perros, o lo lícito, lo lícito, lo que ustedes elijan, y ahí pueden traer otros autores que a ustedes les parece que en esa reflexión va a contribuir a pensar, ¿sí? A reflexionar, a construir una idea. Esa reflexión no necesariamente tiene que ser algo que quede como bien cerradito tampoco, ¿sí? Puede ser como una reflexión que dispare preguntas, eso no está mal, ¿sí? Pero bueno, tiene que estar el desarrollo conceptual y la reflexión, ¿sí? ¿sí? Gracias por ver el video